Muy buenas tiradores, como podéis ver ya estoy en casa, ha acabado el torneo de ranking regional, el primero de esta temporada, que ha sido en Miguel Turra, la ha organizado Espada de Calatrava y hemos tenido un resultado un poco humilde, vamos a decirle, no ha sido el mejor resultado de la temporada. Llevo un tiempo que no estoy muy centrado y las cosas últimamente no me están saliendo como yo esperaba, pero bueno, lo hemos dado todo y ha salido lo que ha salido y hasta donde se ha podido. Os voy a contar un poquito, en la ronda de Bull empecé perdiendo las dos primeras y me vine un pelín abajo aunque luego pude remontar y acabé con 4 victorias y 2 derrotas, con lo que me dio el salir en la tabla más o menos por la parte alta, creo que acabé el 14 en la lista. La ronda de 64 para cuadrarla, como no estábamos lo suficiente, pasamos exentos creo que hasta el 15 o el 16, no sé exactamente, yo pasé exento y me metí directamente en el cuadro de 32. La primera directa la tiré con un chaval que creo que era de la sala de Guadalajara, un zurdo, que me planteó un asalto bastante complicado en el que no llegamos a agotar los 15 tocados, sino que acabamos con los 3 tiempos de 3 minutos. Un chaval joven que me puso las cosas difíciles, para que lo vamos a engañar. En la siguiente directa ya nos metimos en 16 agos de final y me tocó contra el gran Goyo de los Llanos, un maestro y un veterano en esto de la clima de Castilla-La Mancha. Me sacó de golpe un par de tocados o 3, no supe hacerme de nuevo con el combate y cogerle el tiempo a sus tocados y me ganó. Además me ganó con bastante autoridad, no puedo decirle nada más que enhorabuena. Con esto deciros que acabé en el puesto número 12 de la clasificación final, no son muchos puntos a la hora de ir contando para final de ranking, pero bueno, acabamos de empezar y uno de los torneos no cuenta, así que esperemos que sea este. Por último, darle enhorabuena a los ganadores del torneo, que fueron en primer lugar Miguel de Zeto, Arturo Toledo del Club Zeto también en segundo lugar, y en tercer lugar quedó Goyo de los Llanos y Rafael del Club Zeto. Mi más sincera enhorabuena a los ganadores y a disfrutar ahora de su copa este fin de semana. Os dejo ahora unas imágenes del torneo, y recordad que si queréis saber novedades, suscribiros aquí abajo. El día 3, que es el próximo fin de semana, estaremos en el torneo nacional en Madrid. Aún no se sabe el lugar, o por lo menos nosotros no lo sabemos. Tiradores, nos vemos en la pista y a disfrutar el fin de semana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!